Dos accidentes de tránsito se presentaron este jueves en la doble calzada sentido Bougatuluá. En el primero hubo un choque múltiple sin lesionados y en el segundo hecho, el conductor de una buseta de servicio público al parecer perdió el control de su vehículo y se incrustó sobre el separador Pial. Un múltiple accidente se presentó en la doble calzada cerca al peaje de Betania sentido sur-norte. En este hecho se vieron involucrados varios automotores y pese a lo ocurrido, pero afortunadamente no hubo personas heridas, pero sin muchos daños materiales. Así quedó evidenciado en el video y fotografía del hecho presentado en esta parte del departamento. Otro accidente de tránsito ocurrió en el sentido Tuluá-Buga a la altura de la factoría de Mapoyo, donde el conductor de esta buseta de servicio público de número interno 011 y de placas SQF-818 perdió el control, incrustándose en el separador de la vía. En este hecho resultaron lesionadas cinco personas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial de la Ciudad Señora. Uy, Leonor Pablo Aiza, CNC Noticias Buga.